¡Muy buenas a todos de nuevo aquí desde Gorreco! ¡Madre mía, vaya pinacos tan altos que hay por aquí! Bueno, vamos a ver, seguimos con el hombrecillo este Es el general Varo, alias Mostachín Bueno, pues seguimos con las misiones de Mostachín Recordamos que estamos en dificultad máxima en esta zona Y tenemos que... Vea, os lo pongo y así lo escucháis y me voy a ver la explicación Y me voy acercando ¡Franco tirador en la torre! Tenemos que evitarlo Sigue al agente de la unidad y elimina al del parque Vale, básicamente ya habéis escuchado Tenemos que seguir a un tío y liquidarlo Pues márcamelo Ahí, ahí, márcamelo crack que estamos llegando a la zona Y no nos pueden ver Vale, tenemos que encontrar al capitán sin ser detectados Creo que esto lo podemos hacer bastante fácil Ahí, vamos marcando Esa torreta que la he visto de milagro O sea, de milagro la he visto Vale, por aquí fuera parece que no hay nadie más Mira, esto es una buena entrada Si me cargo de la torre, yo creo que por aquí, si no hay nadie Es una buena entrada Ah, mira, una puerta ahí para entrar Perfecto Y ahí hay otra puerta Vale, o sea, ahora hay que seguir al tío este Pues, eh, a ver No me puedes poner helicóptero en otro lado, ¿no? Al lado A su lado Bueno, en primer lugar este Que no le veo A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman Hombre, si están en nuestra banda no me voy a quejar Si tenemos que ir a salvarlos Cierto Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente Vale, tengo que limpiar la zona para poder coger el helicóptero Me mosquea ese de allí Pero si yo me... Mierda Vale, uff, menos mal Vale, ahora sí Vamos a coger el helicóptero Aunque, espera, espera, espera Es que no quería yo Ni haber matado al de la torreta primero Para que no nos viera principalmente Pero bueno, vamos a subir bastante alto Bastante alto Así, para que no nos vean Perfecto Creo que es suficientemente algo Está demasiado lejos Lo tengo debajo Vale, vale O sea que nada Seguimiento Sin más Tranquilamente Ahora avanzamos Despacito Con calma A ver para donde giras Y derecha a la izquierda Voy a tener que bajar un poquito más Ahí Vale 250 metros Perfecto Gira para la izquierda Que me vienes muy bien Vale Y le seguimos desde las alturas Sin peligro Sin ningún tipo de inconveniente Y a ver donde nos lleva Generalmente Seguramente A ver Que no te suele llevar muy lejos Entonces yo creo que el campamento Es este Que está allí adelante justo Creo que nos va a llevar Ahí donde está el círculo de árboles Vale Vamos a bajar un poquito más Ahora vamos a ir por el agua O por lo menos en la zona del agua Sobrevolando el agua Y nada Despacito Con calma Esto no tiene radio Que nos ponga musiquita de fondo 200 metros Va a girar a la derecha Ahora Pues no Seguimos para adelante Vale Me huelo esa base Ahí sí que sí Ahí no voy a fallar En esa base ahí a la derecha Me la huelo Base Cerrada Sí Yo creo que sí De hecho Voy a bajar un poquito más Me voy a alejar por el agua Vale 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 Madre mía El cochecito de delante Frenándole todo el rato Venga Gira a la derecha Que lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Como me timas ¿No? Pero bueno Crack ¿Dónde me llevas? Bueno Pues nada Madre mía ¿Dónde vas? Bueno Voy a hacer un corte Le voy siguiendo Y cuando lleguemos Ya así eso Bueno Por fin hemos llegado A donde se supone que está Vale Hay que matar al de amarillo Para que no se escape Hay que poner esto aquí en medio Madre mía Que viene aparcado Niño Que viene aparcado ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Cojones No estás en condiciones Ahí Vale Uno fuera Ahora hay que matar a este Arreglado Ya está ¿No? Que queda uno por allí ¿Alguien más? ¿No? Todo despejado Se escuchan más balas por ahí Vienen por el fondo Vamos a coger el puntito de información Ya que estamos aquí Bueno pues nada Misión bastante fácil Seguir al tío Y cargarnos a todos Perfecto Sin más ¿Ya se ha vuelto a buggear Estas misiones? Madre mía Niño Pues nada Les ha durado mucho El juego también Sí ¿Y ese? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá ese? Por eso no vamos a ir Mira no vamos a ir Mientras buscamos A la siguiente misión Y cuando lleguemos A la siguiente misión Pues sin más Volvemos ¡Opa! Bueno pues venimos De esta zona de aquí Así que nos vamos a ir Hasta la siguiente misión Que ya estamos cerquita Ahí Venga perfecto Bueno pues a uno de los suyos Que decidió meter en la cárcel Por lo que sea O en prisión O encerrarlo simplemente Pues nada Misión de extracción Vamos a encontrar Al teniente rebelde Y que nos cuente Dónde está el hombrecillo este Para acabar con él cuanto antes Que ya estamos A puntito Vale Llegando a la zona Voy a bajar por aquí ¡Ay! Aterrizaje de aquella manera Pero es que no quería Que me vieran Vamos a tener El más sigilo posible Saltamos por aquí Avanzamos por las calles Como en bola A mí avanzar así Por las calles Cubriéndote Con mucho cuidado Venga lo tenemos Mira, mira lo que se encuentra Por ir por las calles Que de cositas A ver Está jugando otro juego macho Y tengo las teclas cambiadas Vamos, vamos, vamos Tenemos enemigos en la zona Nada Tranquilo Ni te preocupes Vale En primer lugar Has pedido un reconocimiento A los rebeldes Por lo menos esta esquinita Que nos lo enseñe Y ahora Echamos el droncillo A volar Que nos marque el de allí Si le vemos Ahí está Márcamelo please Ahí lo tenemos Francotirador en la torre Más francotiradores Venga, perfecto Bueno, 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 bueno ¿Y dónde está el hombre este? Ahí dentro estará A ver Una cárcel Una cárcel Vale No sé dónde está todavía Hay mucho francotirador Todo eso parece En barracones Entonces Uy, va, que me pillan Bueno, se supone Que esta gente Bueno Que dispara con lo que no era Bueno Se supone que desde aquí Pues no hemos hecho ruido, ¿no? A ver S A S Y Y a S Venga, que están muy lejos Venga ¿Ya está? Pues hala Las tres torretas muertas Vamos a avanzar Ya nos cargaremos Al final del todo Y ya veremos a ver por dónde entramos Porque esto está complicado Vamos a decirle aquí a esta gente Que nos reagrupemos Vale Vale Voy a tener que lanzar un drone Para ver por dónde entramos Me voy a meter a En esta casita de aquí Para que no me vean Y vamos a dar una vuelta al perímetro Así medio rápida Vale Por ello una puerta pequeña Así que hay que entrar por aquí Aquí hay unos paneles de luz Enemigo avistado Y vamos a ver Porque debe estar encerrado En algún lugar Y me imagino que será ahí dentro Porque es que si no No veo ninguna jaula De las típicas Vale, tiene que estar un edificio De esos de ahí dentro O sea, eso no tiene más Oye Si os cargáis a ese Y a ese Y a este Si, pues venga Perfecto Vale, ya no tenemos vigías ¿No? Por lo que entiendo Ah, vale, nos queda ese Vale, solo nos queda uno Hay que tener cuidado Vamos a seguir avanzando Por dentro de la valla Vale Vamos a ver Tenemos que encontrar Al teniente rebelde Si tengo el punto amarillo Tengo que ir hacia el punto amarillo Exactamente Porque seguramente esté ahí Pues a este No lo vamos a cargar Desde aquí dentro Vale Vamos a ir por aquí Vamos a entrar Voy a poner otro reconocimiento De todas maneras ahora Hacemos una de Bueno, uno manos ha marcado Perfecto Bueno, dispara un poco A los Yolo ahí Pero más que suficiente Vale Viene lo complicado Entrar Entrar y sin que nos detecte Hay que recordar Que nos quedaba Uno en una torre Vale Este me lo puedo cargar Yo creo Está ahí Solipandi Nadie se entera Perfecto 25 segundos Otro reconocimiento Para ir avanzando Tengo que ir despacito Y con calma Que las prisas No son buenas Aquí hay un generador Que si lo apago Me ahorraré Muchas Preocupaciones Sobre todo Porque no den la alarma Porque no salte Alguna alarma rara Y sobre todo Que no te hagan refuerzos Pues marcalo Carac Allí Donde el aparcamiento Así me gusta ¿Ves? Que lo vayáis viendo Y lo vayáis marcando Fuuuuh ¿Podré lanzar el dron ahora? Sí Vale Ahora sí Ese Si os lo cargáis Vais de lujo Vamos a ver ¿Quién hay por aquí? Vale Esto es un patio Parece una celda Así que tiene que estar Aquí dentro Sí o sí Vale Un morterito Y Estoy muy lejos Vale Es que Estoy buscando una entrada Que no sea por esa principal A ser posible Pero me temo que está la cosa Bastante complicada Voy a tener que entrar Por la principal Sí o sí Vale Ha muerto Nadie se entera De maravilla Vale Pues no hay más tutía Hay que entrar Sí o sí Por la puerta principal Vamos a guardar Venga Si nos la vamos cargando Poquito a poco Vale Vamos a ver Tenemos uno Enfrente Vamos a ver Desde el aire Para planificar esto bien Es que no quiero alertar A todo Dios Porque si no Lo vamos a liar Ahí a la derecha Parece que solo hay uno Y tengo dos En la entrada Es decir Que en esta entrada Solo tengo a dos Si por aquí no hay nadie más Veo un objetivo Que lleva sus fusiles Vale Hay que tener cuidado Con estas torretas Vale Yo creo que me puedo cargar A este A este ¿Y dónde estaba el otro? ¿No había un tercero? Sí Objetivo marcado Un objetivo marcado Vale Y esa patrulla Me la puedo cargar yo Rápidamente Cuando estén Por esta esquina Y me la tengo que cargar Cuando no estén A la vista Vale Vamos a esperar un poco Bueno No me hace gracia Que esté en la entrada Pero tengo que darme prisa Porque van a venir estos Y se me acaba la batería Vamos a dejarlo de momento Vamos a marcar A uno más Y yo me cargo al otro Y todo del tirón Y que salga como salga Preparados chicos Tres Dos Uno ¿Y ese? Ah vale Vale Efectivamente Han visto el de la entrada Así que Se acabó la La tontería Y el mortero Me encantaría poder Vale Y si ahí le metemos El mortero Sería la leche Vamos chavales Vamos 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 Eh no Hemos dicho que por aquí Aunque tenga uno Uy Lagazo Aunque tenga aquí uno metido Vale No le puedo dar todavía Vamos a colarnos aquí dentro Bueno A ese de momento Está en la casa No dice nada Venga chavales Que he hecho la distracción Perfecta Va todo perfecto Vamos a abrir aquí Todas las celdas Que encontremos Hasta encontrar al tío Que necesitemos A ver Aquí hay alguien No parece No Aquí tampoco Debe de ser nuestro hombre Veamos que sabe Pues aquí parece que está Ojo Pues como sea este Mal vamos Pues donde está nuestro hombre Macho Pues estoy flipando yo un poco O lo han encontrado por otro piso Abajo Vale vale Abajo Abajo Estoy flipando Tío Si hombre Si no te preocupes Ven aquí crack Si he venido para salvarte Un helicóptero Que no os vea Venga Vamos 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 Siguiente Aquí está Hola crack ¿Y por qué no quieres hablar conmigo Si se puede saber? Oye muchacho Madre mía Y lo sabes Y lo sabes Mierda Antes trabajaba para ese pendejo Hasta vino a mi cumpleaños Pero se volvió un puto ¿Dónde está ahora? No sé No sé dónde está Pero tiene una hija Y es la única familia Que le queda Es una burócrata del gobierno En un pueblecito De flor de oro ¿Cómo diablo se llamaba? Ah Ah Eréndira Eréndira Buendía Úsenla para hallar al general Baro Gracias Suerte Perfecto A la crack Salda aquí si puedes Bueno Vamos a salir de aquí Vale Pues ya tenemos la siguiente misión Vamos a ir a por su hija Del tirón ¿no? Madre mía Pero Uy Llevamos casi 20 minutos Madre mía Pues casi que Así según nos vamos Y nos escapamos Disparando a todo lo que se menea No lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vamos Para la siguiente misión En el próximo capítulo Chao Muy pillado